Hola, soy la profe Diana Drada del Colegio Los Ángeles San Fernando y hoy junto a los niños de grado primero vamos a hacer una interpretación de lectura muy hermosa que se llama La Ballena Elena, así que acompáñanos para ver cómo cada uno de ellos va a hacer su respectiva interpretación. La ballena Elena es corta y es buena. La ballena Elena es corta y es buena. Nada por los mares como una sirena. Nada por los mares como una sirena. La ballena Elena cuando almuerza o cuando cena. No, la ballena Elena es corta y es buena. Repetimos lo que la profe dice. La ballena Elena cuando almuerza o cuando cena. Se toma un gran plato de sopa con avena. Bueno, ok. Ahora, junto con los niños de grado primero vamos a hacer la comprensión de lectura de la ballena Elena. ¿Quién es Elena? Miremos aquí en el tablero. ¿Será que es un cocodrilo? No. ¿Será que es una ballena? Sí. ¿O será que es un pescado? No. Entonces vamos a colorear la ballena. Listo. Vamos a colorear la ballena bien preciosa. Pregunta número 2. La ballena Elena nada como una sirena, como una tortuga o como una iguana. Como nada la ballena. Como una sirena. Entonces vamos a colorear la sirena. Que nos quede bien preciosa esa sirena. Amor, con colores. Está quedando muy preciosos esos dibujos. Hermosa esa ballena, amor. No, está espectacular. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué come la ballena Elena? ¿Huesos? No. ¡Ay, una rica hamburguesa! No. ¿Una sopa con abel? Sí. Vamos a colorear el tazóncito de avena. Muy bien. Ok, vamos a la cuarta pregunta que dice, ¿dónde vive Elena? ¿Elena vive en la ciudad? No. Elena vive en el mar. Sí. ¿O Elena vive en las montañas? En el mar. En el mar. Muy bien. Vamos a colorear en dónde vive Elena.